Buenos días, Beto, ¿cómo estás, corazón? Buenos días, mi amor, ¿cómo me decís? ¿Todavía no estás enojada conmigo? ¿Te pasó la cóldora, verdad? Un poquito. Tan hermosa que he tenido hoy. Calvate, dame mi gorra, que estábamos. Vengo tocando siempre en la mercadería, sin antes pagar. Mamá, vení y caé bien solo, soy fuerte, calmate. Uy, solo verga, eso no agarra nada, no agarra la onda. No te estaba gritando ahí, pidiéndome más. No, yo soy una llama, yo soy una llama total, no me insultes, no me oles así, desgraciado. Dame el chiquito, si es lo único que yo quiero, reventarte, mi chiquito, de mí no te va a doler. Este es muy baratero, quiere caer bien solo y no quiere pagar. Agordate, que hay este payanto adelantado, hasta piojito te estoy haciendo, mira. Toma tu gorro, pues, pinche gorro, chunco, culero de la verga. Ya, de neta, ya me voy a la verga. Vámonos, seguime, seguime, pues. Si querés, si querés, seguime. Ay, vamos, pues, 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 pues. El escándalo es el pecado, loco, vámonos, vení, seguime, pues. Veníte, mi amor, veníte, no te llegas de rogar, pues, vámonos.